Una pareja que hace casi un año vive en un vehículo, urgió hoy por ayuda al verse prácticamente en la calle. Así es Ricardo, y Caliester Toro llegó a Fajardo y se encuentra con nosotros en los estudios con los detalles. Cali. Así es compañeros, la pareja lleva meses pernoctando dentro de un vehículo que no es de su propiedad. El terreno donde está estacionado tampoco les pertenece, por lo que tienen que desalojarlo en solo días. Vamos de inmediato a ver la siguiente historia. Abigail Salcedo Santana y Jonathan Domínguez Rivas llevan siete meses durmiendo en este vehículo que les fue prestado. La guagua que sirve para la extracción de piezas apenas le da resguardo. Por problemas familiares con la madre de la mujer de 33 años, la pareja quedó en la calle. Hemos ido para viviendas, hemos ido por muchos otros, pero que no nos creen. De ingreso económico, Salcedo recibe poco más de 200 dólares del pan, dinero que utiliza para comprar aquello que no se daña y puede alimentarlos. Estamos dos días o tres días sin comer. ¿Está hablando claro o no? ¿Y cómo comen? ¿Cuándo comen? De lo poquito pues hago un trajeito, un chivito, pero poquito de lo que a veces no como yo para que coman ellas. Según relataron, existe una querella en la policía declarándolos de ambulantes, pero las agencias no lo creen. Entre la lata del vehículo guardan sus pocas pertenencias. La mujer duerme en este matre y el joven de 23 años en el suelo. Nos bañamos en ese lado, en el monte, en esa esquinita y hacemos las necesidades, ya tú sabes, dentro del monte. En varias ocasiones han solicitado vivienda al gobierno, pero presuntamente ha sido denegada. No ha procedido porque hago el 802. Son cuatro añitos. ¿De espera? Cuatro años de espera y no podemos seguir más porque en las condiciones que tenemos, todo lo que hemos tenido se ha dañado. El terreno donde se ubica el vehículo en la calle Unión, en el sector Puerto Real de Fajardo, no es de su pertenencia y el dueño les dio ocho días para desalojarlo, lo que le complica el panorama. Veo que todo el mundo pasa por ahí y nadie me ayuda. ¿Y se lo has pedido? ¿Has pedido esa ayuda a la gente? No, me atrevo. ¿Qué pasa en medio mundo? Guardia, pocas cristianas, hasta la escala ha pasado por aquí, nada. ¿Te has sentido humillada? Sí, porque por aquí pasan carros y se burlan de uno. Si uno sale de la guagua, se burlan, dicen mirándose bañan, mirándose duerme. ¿Entonces crees que yo duermo en una guagua, como una porquería, un por diocero? Un monte y todo. Y yo, yo soy dama y se ve feo, ¿no? Si no hay necesidad de un monte. Aunque la madre del varón vive en la casa que colinda, su asistencia es limitada. Son pocos los vecinos que le extienden la mano. Pero en muchas formas se están viviendo. Es una cosa imposible. Yo no pido nada de dinero, nada. También es un techo que si tienen algo de corazón, por favor, eso es lo único que pido, un techito. La pareja está dispuesta a trabajar para poder pagar un techo, pero tampoco consiguen un empleo. Ninguno culminó estudios superiores. Abigail tiene cuatro hijos bajo la custodia del Departamento de la Familia. El portavoz de la Administración de Vivienda Pública, Ángel Raúl Matos, vía telefónica notificó que investigan el caso el martes. Si desea ayudar a esta pareja, puede comunicarse al 787-698-1154.